El milagro de cielo Jesús pedía a Dios que cumpliera su gran sueño Sentir el amor paterno, el cariño verdadero Ese amor que nunca muere por mucho que pase el tiempo Ya la veis, tan bonita y tan pequeña Mi Adela es como un clave Que tiene una sonrisa dulce de canela sabor a miel Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser Ya la veis, tan bonita y tan pequeña Mi Adela es como un clave Que tiene una sonrisa dulce de canela sabor a miel Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser El coche y la lena os quieren ver Con la cabeza alta yo lo sé Luchasteis hasta el final una y otra vez El mar y la vela os vieron caer De los golpes pues supisteis aprender Las heridas del camino podéis ver Lo habéis conseguido Adela Dime quién eres tú, que es loco, a ellos los tienes A tus padres son buenos, a todo el mundo y a tu gente Eres un ser de luz, tu brillar es muy diferente Ya la veis, tan bonita y tan pequeña Mi Adela es como un clave Que tiene una sonrisa dulce de canela sabor a miel Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser Ya la veis, tan bonita y tan pequeña Mi Adela es como un clave Que tiene una sonrisa dulce de canela sabor a miel Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser Que va el nombre de su abuela, que orgullo siente su ser